Y es como se importa, porque Formosa es más formosa y están todos unidos. Eluminamos mosca, mosquitos, garrapatas, pulgas, cucarachas, Formosa fumigaciones. Dámenos al celular 374-2377-74. Estamos en Facebook. Estamos ampliando las asignaciones familiares a todos los trabajadores. Ahora, quienes trabajan por temporada pueden cobrar asignaciones familiares todo el año. Incluso en los meses que no estén trabajando. Haciendo lo que hay que hacer. Por primera vez, los trabajadores temporarios pueden cobrar asignaciones familiares todo el año. Presidencia de la Nación. Todos posibles juntos. Fin. Espacio publicitario. Jugaron el cuadro de Videla, pero subieron el cuadro de Firmenich. Porque en estos días Parrilli directamente vindicó, glorificó a montoneros y a los grupos violentos. Si es muy raro, digamos, el tren de polarización en el que... Obviamente. Obviamente.